Desde que ya se marchó, vivo muy triste y llorando amargamente Porque se fue y me dejó, agonizando como muerto sin doliente Que linda noche de luna, tan desambrina que ilumina el ambiente Si en algún lado la miras, dile que vuelva que la espero ansiosamente Ya viene la noche buena, el año nuevo y yo tomando corriente Porque se fue mi cariño a quien quise locamente Unos cantan, otros lloran por familiares que no los tienen pretentes Pero yo tan solo lloro porque mi novia está ausente ¡Suscríbete al canal! Playa de aguas cristalinas Pinté su nombre en la arena para que lo mire cuando en la orilla se siente Pienso que en las navidades ya no me verá por mucho que a mí se acerque Porque ya el Dios poderoso mandó a buscarme con el correo de la muerte Mi alegría mayor será Vivir al lado de un Dios tan bueno y confiante Porque la mujer que amaba conmigo fue una indolente Tirva caña cantinero Y le despacha a todo el que esté presente Porque yo quiero morirme borraco entre el aguardiente ¡Gracias! 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 Gracias.